¿Está listo? Yo! ¡Epa! Oye, pero te está dejando ganar de... ¿Qué? Es un monstruo jugando indoor. Yo no sé qué lo que está haciendo aquí es. Indoor. Aquí estamos en la playa, aquí en la arena. Aquí hay dueño, eres tú. Por abusador. Sí, para hacerte caer a ti. Es 6, ¿verdad? Es 6. ¿Está? 8 o 6. ¡No me he dicho! ¡No me he dicho que no lo que está haciendo! ¡No me he dicho que no lo que está haciendo! Estamos aquí por la cocina. ¿Dónde estamos conmigo? No me vas a comprar una soalla que hay allí, ¿verdad? ¿Es verdad que sí? ¿Es verdad que sí, mi amor? ¡Oh, esto lo tuvimos! ¡8 o 7! ¡Coño, mamá! lo cogen a este de hoyo y yo no puedo hacerla ya ese no es hoyo no, ya ese es hoyo miren que es que los tíos están haciendo aquí camiando ahhh no mala tuya yo sé que así es increíble esta gente no ha terminado todavía por lo que te dije que nosotros jugamos mal la cabeza es perfecta la cabeza un tamper la cabeza cállate No lo sé, no lo sé. Es una estrategia ahí. Es igual que aquello ustedes van a tirar a la mano. ¡Ay! ¡I'm sorry! Se tiraron a la otra lado. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vamos . ¿Figuré ahí? Ahí se me está allá Right there Yeah, yeah You guys want to call it doubles? Yeah 2-8 Yo, I'm about to go see if we got a fresh ball Frank, how about that You got this or you want to check and I'll take this I got this I'll be right back Switch I'm not going to push it like what it feels You know what I mean? We went away It's a lie Let's go, let's go Let's go Let's go Edwin, you ate picos Show me No, it's hard that I'm looking for the ball Let's go 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 Line It's yours No, it's true Look, how do I know? I'm going to go up Don't talk to him It's yours It's yours It's not so much you can go down No, of course, he's going to go down I'm going to go down Oh, of course Right there They're going to switch down, eh? So, if they want to switch it down So, if they want to switch it down now It's yours It's yours It's yours Let's go Let's go What do you think? No, there's no way to go down There's no way to go down If you don't go down I have to go down Look at this thing Look at, it's very big But, you can't see it No 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 Coño, la mejor parte. Ah, but I got you right here. ¿Qué? No, aquí yo no le iba a dar. Yo iba a cerrar los ojos, tú me iba a dar mía. Era él que me iba a dar mía. Nadie, Luis. ¿Qué? Por eso dije, dale. ¿Sabes lo que pasó? Te cansaste mucho con la fauna. 6-1. 6-1. 7-1. ¿Cómo viene? Yo creo que la cancha de nosotros. Uh-huh. Oh, brother. Nadie. Switch. Switch. Yo me quedé con deseo de eso. Yo voy a manejar esto. Es peño que hay debajo. Yo sé, yo lo tengo también. Por venga acá. Coño. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos. 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 Vamos.